Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. También en este espacio, en el costado del metro, para todos los habitantes de la comuna de Maipú. Durante cuatro días, los artesanos de nuestra comuna ofrecen un sinfín de alternativas para regalar y quedar como rey con obsequios que van desde las tradicionales y hermosas flores hasta entretenidos artículos para encender la pasión en pareja. Para mí ha sido un sueño, porque esto es una ventana al mundo, una ventana a nuestro mundo en Maipú y las otras comunas. Es una linda ocasión el Día del Amor, así que los invitamos a toda la comunidad que venga a degustar estos ricos dulces. No sé, pero creo que es la primera vez que traen sex shop a las expos de Maipú. Antes siempre es solamente corazoncitos, chocolates y cosas así. Y este es un regalo súper entretenido para la pareja. Que se acerquen para acá, vamos a estar hasta el domingo, es una feria especial, diferente, muy entretenida. Hay mucha variedad, tenemos a nuestros compañeros de ASOCAM, la Asociación Artesanal de Artesanos de Maipú. Vamos a estar hasta el domingo. Ya lo sabe, qué mejor alternativa que venir a esta Expo del Amor, ubicada al costado del Metro Plaza de Maipú, para encontrar el anhelado presente, para ser feliz a ese ser amado este domingo 14 de febrero. Gracias. Gracias.